Sin embargo, el ministro con su actitud se convirtió en el ejecutor de las políticas antiobreras implementadas desde el actual gobierno. Y ahora ha dejado como su sucesor a quien venía desempeñándose como viceministro, que era precisamente el que hacía el trabajo contra los trabajadores y en contra de los servidores públicos. Por eso es que creemos oportuno presentar este juicio político al ex ministro Richard Espinosa para que sea sancionado por la violación a la constitución, por haber creado en este país una situación de inestabilidad laboral, porque con su actitud ha permitido que haya miedo entre los trabajadores y servidores públicos de este país. En cuanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales de las y los servidores públicos que fueron despedidos el 28 de octubre del 2011, a quienes no se les hizo un proceso de evaluación, no se les hizo un proceso de seguimiento, y más bien se les pretendió acusar de haber cometido actos de corrupción. El ministro se prestó para implementar esta política de persecución a los dirigentes nacionales, dirigentes sindicales, esta política de despidos. Hubiéramos esperado que los cambios que hizo en su gabinete los remuevan, pero entiendo que el cargo que asumió es un premio. Habíamos, además, asumido un compromiso con los servidores públicos despedidos, de que hoy, en el encuentro nacional que se realiza el día de hoy, en ese marco presentaríamos el juicio político. No es extemporáneo el exministro de Relaciones Laborales, hoy dirige otra cartera de Estado. Y es bueno que sentemos un precedente, porque a lo mejor esta política de persecución y de irrespeto a la Constitución pretende implementarla en el ministerio donde hoy cumple una nueva función.